¿Sabes bien dónde guardo aquel secreto de los dos? Que en Cádiz nos esfera un nuevo sol, que los dioses nos rezarán pasear de madrugada en un mundo que se entrega al compás de tu canción. Sé muy bien que en esta historia sobran corazones y que en tu pecho se amotiran mil temores. Pues crees que nuestro encuentro sea el fin del universo y como hijos de Pandora condenemos nuestros cuerpos tú. Mi eterna flor lunar es el capricho del azar. Para mí y yo bendigo por creer que heredaré tu piel y que saciaré por ti mi ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes bien que está en juego todo lo que conocemos? Una caricia, un solo beso que nos demos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!